Música Primeramente tenemos nuestro pollo cortado en tiras Batimos el huevo Y nuestro pollo lo tenemos, le vamos a agregar sal y pimienta Al gusto Lo mezclamos bien Y lo vamos a proceder a pasar por la harina El huevo Y nuevamente por harina Tenemos nuestro pollo Vamos a preparar la salsa naranja Necesitamos azúcar, jugo de naranja y el licor Colocamos una sartén Agregamos el azúcar Y esperamos que se nos haga un caramelo Mientras que nosotros el caramelo Vamos cortando los vegetales Las cortamos finamente en julianas Y apio Igual finamente en julianas Y apio No descuidando el caramelo Que es lo que tenemos en el piso Cortamos nuestra rojo La preparamos en ramilletas pequeñas Colocamos el caramelo Colocamos el caramelo Sin que se nos llegue a quemar Y luego agregamos el jugo de naranja Lo dejamos reducir Y mientras procederemos A enfocar nuestro pollo Y nuestras verduras Lo dejamos reducir Y mientras procederemos Le ponemos un poco de aceite de olivo Y esperamos que este muy caliente La evaporamos Primero las zanahorias Y salteamos Luego la brócoli Solamente salteamos para que nuestras verduras nos queden crujientes, que no nos queden muy recocidas. Agregamos el apio, la zanahoria, las calabazas, perdón. Y a esto le añadimos un toque de sal y pimienta. A nuestra salsa, ya que reducimos, le vamos a agregar un poco de sécula de maíz, para descensar un poquito de sécula de maíz. Y batimos. En este momento le agregamos el jengibre. Esto es jengibre en curtido. Le podemos agregar también ralladura de jengibre natural. Descubrimos el exceso de grasa. Descubrimos los chiles, que son para decorar nuestro platillo. El chile de arroz. A manera de que queden crujientes y no se nos lleguen a quemar. El chile de arroz. Colocamos el pollo. El salteado de verduras. Y agregamos nuestra salsa. Decuramos con los chiles. Y un toque de cocoli negro. Tenemos nuestro pollo, salsa agridulce. Y también los vamos a acompañar de arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!